Bueno, soy Poli de la Asamblea de Educación Popular y de la cuadrilla de formación del FOL y en este encuentro estamos celebrando casi ya el cierre de este proyecto de Universidad Piquetera donde venimos formándonos, aprendiendo, deconstruyendo muchas cosas que hemos aprendido pero también uniendo las piezas de cierto conocimiento histórico y de nuestras experiencias de lucha y de nuestras experiencias cotidianas de organización, construyendo este conocimiento para el pueblo o este conocimiento desde el poder popular. Hoy estamos, como en casi todos nuestros encuentros, en la casita colectiva. Nos acompañaron compas de la organización FARC, Frente Arde Rojo, compañeras del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional y compañeres del FOL y de las instancias en general. Hemos participado de diversas asambleas, compas que han venido desde muy lejos, de Rivadavia, de La Valle casi. Bueno, nada, ha sido como un proceso de encontrarnos desde los territorios diversos y de las experiencias diversas donde vinimos a este encuentro de formación sobre el movimiento piquetero y la historia de nuestras luchas. Este año de formación política ha sido muy potente. Hemos encontrado que hay muchas cosas que sabemos, que hay muchas de nuestras experiencias que hablan y que dan sentido a lo que hacemos día a día, a estar organizadas y nos ha permitido también visualizar la integralidad de nuestros trabajos, como todo lo que hacemos en lo cotidiano para sostener la vida, para reproducir la vida y para crear trabajo digno. ¡Gracias!